Michelin, la mejor forma de avanzar. Es parte del folclore del Dakar. Esto solo puede pasar en África. A las 7 y cuarto, la recepción del hotel me pasó una llamada. Se puso una persona, luego otra, posiblemente europea, que me dijo «Tenemos el coche de Batanen. Venga en taxi dentro de 15 minutos a la Soma Pak con 25 millones de francos cefas». Y bueno, por ahora, vamos a intentar encontrar el coche. Todos los coches estaban en una especie de parque cerrado. Era un estadio de fútbol donde la gente entraba y salía. No había ningún control. Todo el mundo vio mi coche salir a las 4 de la mañana, pero pensaron que uno de los mecánicos lo estaba probando, lo cual es absolutamente normal. Salvo que en este caso el coche no volvió nunca. Esta historia es realmente increíble. Parece una película. ¿Qué va a pasar ahora en la carrera? Pues si es cierto que han encontrado mi coche, estoy seguro de que la carrera va a continuar. Encontraron el coche y pude volver a la carrera, como si nada hubiera pasado. Un periodista italiano hizo una declaración ridícula. Dijo que nosotros mismos habíamos robado el coche porque tenía un problema de motor. Eso era totalmente falso. El coche no tenía ningún problema. No pasaba nada con el coche. Además, la víspera iba en cabeza. Tenía una ventaja de dos horas y al final fui descalificado. Pero de todos modos fue una media victoria y una excelente historia que contara mi nieto.